La Región 4 del Tecnológico Nacional de México está conformada por 20 campus federales, de los cuales 4 son de vocación agropecuaria y forestal, un centro interdisciplinario de investigación y docencia en educación, técnicas y de edad, y el primer centro regional de optimización y desarrollo de equipo. Además, 18 campus descentralizados, entre los que se encuentra el campus de Mario Molina en Jalisco, que a su vez tiene 13 campus, sumando 38 instituciones. Nuestra región abarca 6 estados de la república. Aguascalientes, Polima, Guanajuato, Jalisco, Lichacán, Querétaro. La diversidad de las carreras que ofrece el Tecnológico Nacional de México en nuestra región es muy rica. Ingeniería en agronomía, innovación agrícola sustentable, ingeniería ambiental, ingeniería biomédica, ingeniería hidrológica, ingeniería electromecánica, nanotecnología, ingeniería informática, ingeniería en materiales, ingeniería electrónica, logística, mecatrónica, ingeniería mecánica, biotecnología, ingeniería de administración de empresas, ingeniería energías renovables, ingeniería en tecnologías de la información y comunicaciones, sistemas automotrices, ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería en industria alimentaria, ingeniería industrial, ingeniería industrial, gestión empresarial, además de que el CIDED en Querétaro ofrece formación, capacitación y actualización al personal de los campos. Y en el Coro de Celaya, desarrolla y da mantenimiento a equipos para la enseñanza y la investigación, así como capacitación especializada. En esta región contamos con colaboración en grandes industrias automotrices, de manufactura, desarrollo tecnológico, puertos marítimos comerciales, zonas turísticas, agronomía. En esta región contamos con gran crecimiento en la agricultura protegida, con el clúster aeroespacial, lo que permite que nuestras ingenieras y nuestros ingenieros puedan poner en práctica sus conocimientos y desarrollarse profesionalmente en estas áreas. Durante esta pandemia, varios de nuestros campos han diseñado y donado respiradores artificiales. También se fabricaron caretas de protección para el sector salud, así como gel antibacterial, túneles sanitizantes y líquido sanitizante. Se elaboraron adivoscopios para intubación, creación de algoritmo de inteligencia artificial capaz de diagnosticar COVID-19. Además, se han generado plataformas digitales para asesorar a la ciudadanía sobre los síntomas de COVID-19 y a las empresas para evitar su cierre. La Región 4 de Tecnológico Nacional de México trabaja cada día para seguir desarrollando ingenierías y continuar resolviendo los problemas que presentan en nuestro país. Por eso somos Orgullosamente Ingeniera Tecnológico Nacional de México Excelencia en Educación Tecnológica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!